Hospital Aranda de la Parra El Hospital Aranda de la Parra, gracias al trabajo constante y profesional, se encuentra hoy más consolidado que nunca. Con una visión clara y objetiva, logra situarse como una excelente opción en innovación médica y tecnológica, buscando siempre la salud y el bienestar de los pacientes. El hospital brinda servicios de alta especialidad, con instalaciones y equipamiento de vanguardia, encabezado por un equipo de médicos altamente calificados y comprometidos con el cuidado de tu salud. Su origen se remonta a 1939 en la ciudad de León, Guanajuato, donde actualmente cuenta con gran prestigio y es reconocido a nivel nacional por ofrecer servicios hospitalarios seguros y de alta calidad. Somos una institución privada en constante innovación, que ofrece servicios de salud con altos estándares de calidad, interesados en dar bienestar y confianza a pacientes y sus familiares. Nuestros pacientes nacionales y extranjeros, al permitirnos atenderles, eligen calidad humana, integridad, seguridad, alternativas de tratamiento, compromiso y tecnología. Somos el primer hospital en la región certificado por el Consejo de Salubridad General, con lo que adquirimos un mayor compromiso al otorgar atención médica con calidad, segura y accesible a nuestros pacientes. Nuestra calidad y oportunidad en la oferta de servicio compite a nivel nacional. Tenemos el privilegio de contar con más de 179 médicos altamente capacitados y certificados en todas las áreas de la salud, rigiéndose por altos estándares de calidad. Asimismo, contamos en nuestras instalaciones con 12 quirófanos, 139 consultorios y 109 habitaciones, incluyendo 24 suites Torre Premier, lo que nos permite otorgar un servicio eficiente de manera integral al paciente. Contamos con amplios servicios como urgencias, imaginología y unidad de cuidados intensivos neonatales, donde nuestro compromiso es directo con la salud y el bienestar del paciente. Además, hemos realizado una importante inversión en tecnología e infraestructura en nuestros centros médicos, en áreas como el Centro Especializado en Oncología, Unidad de PET, CT, Hemodinamia, Hemodiálisis, Centro de Rehabilitación, Grupo Pediátrico y Clínica de Atención Integral a la Mujer con un Centro de Fertilidad, además del Laboratorio con Acreditación ISO 15189. De igual manera y con el objetivo de brindar una mejor estancia a los familiares de nuestros pacientes, contamos con el Hotel Yvette y Restaurante El Pariano. Es importante mencionar que el Hospital Aranda de la Parra tiene convenios con las principales aseguradoras, así como bancos, empresas e instituciones públicas y privadas, donde les brindamos servicios de salud con los altos estándares de calidad que ya son conocidos. Preocupados por ofrecer servicios médicos de calidad en México y en el mundo, el Hospital Aranda de la Parra fundó en 1985 la Escuela Yvette Aranda, con la encomienda de formar profesionistas en enfermería, que se han destacado por su formación académica y su enorme vocación de servicio, proyectando su desarrollo y desempeño profesional. Conscientes del desarrollo que vive el Estado de Guanajuato y en el marco de los 80 años del Hospital Aranda de la Parra, se construye el hospital en Puerto Interior, con lo que buscamos expandir nuestros servicios con la misma calidad y calidez que ya nos distingue. Durante sus 80 años de trabajo, ha alcanzado todas las metas establecidas, motivo de orgullo desde sus orígenes, consolidándose hoy en día como el hospital privado mejor equipado de la región y por ende, la mejor opción en servicios de salud. Hospital Aranda de la Parra, 80 años y contando al servicio de tu salud.